El es José Ignacio Carrasco, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Palencia. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Nos lo contará mientras comparte una riquísima receta con todos ustedes. Muy buenos días, José Ignacio. Buenos días, Laura. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito fresco al día, pero bien. Con la de trabajo que tiene, saca un hueco para cocinar. Bueno, es bonito cocinar y muchas veces, aunque no sea muy fuerte, hay que enseñar lo que se sabe. Pues vamos a entrar a la traserilla y nos va a comentar con qué se atreve hoy, ¿vale? De acuerdo. Pasamos. Paso. 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 Por lo que nos evitamos los remojos de agua, los cambios de agua y demás Acompañado de ajo, por supuesto Vamos a echar unas guindillinas Eso para hacer el aceite, lo que llama la gente el aceite ajao Y posteriormente ya empezamos con el bacalao A freírle lentamente Y luego la adornaremos un poquito con las rodajas del ajo y las guindillas que vamos a echar Pues por aquí lo tiene todo preparado José Ignacio Así que cuando quiera ¿Es una receta que suele hacer o no? Sí, he hecho en alguna ocasión Por falta de tiempo no puedo hacer muchas cosas de cocina He empezado hace unos cuatro años a hacer alguna cosa Y bueno, pues oyes, creo que no me sale mal Pues tenemos aquí una hermosa tajada de bacalao desalao Lo partimos en tres trozos, pues eso, que sean terciados, iguales Para poderlo colocar bien en la sartén ¿Es de Torremormojon, un pueblo muy pequeñito? Sí, muy pequeñito, pero muy cercano a Palencia Y no sabemos si eso ha sido lo que nos ha perjudicado O lo que hace que se mantenga, no sabemos ¿Qué recuerdos tiene de los primeros años que usted pasó allí en ese pueblo de Torremormojon? Bueno, yo soy bastante nostálgico en ese sentido Porque añoro bastante mi juventud allí Yo allí me crié con mis padres y con mis abuelos Mis abuelos tenían allí tienda y bar Entonces, en cuanto me daban las vacaciones aquí en Palencia Yo marchaba para allá Y pasaba allí todo el verano Entonces, pues los amigos de allí El estar todo el verano en un sitio donde estás controlado Donde no tienes necesidad de inventar para qué vas a hacer ese día Sino que siempre hay alguna cosa que hacer Y que siempre te ayuda un poquito a... La libertad que hay en un pueblo, ¿no? Sí, en el que tus padres no tengan que estar pendientes de ti De dónde vas y qué haces También he hecho mis travesuras, ¿eh? Pero bueno Sí, también También Y eso, pues, lo recuerdo Y luego las fiestas allí en el pueblo Pues han sido también siempre muy entrañables Éramos un grupo de amigos, siempre los mismos Pero básicamente todos los del pueblo O sea, tampoco había nadie que se dejase afuera y tal Y las típicas peñas en las fiestas Siempre por separado lo que eran los adultos, los solteros Los casados y nosotros los chavales Luego cuando te integras ya en la de los mayores En la peña Mi integración o mi ingreso en la cofradía de la Virgen del Campanil Pues sí, una serie de cosas que me han ayudado a tener buenos recuerdos ¿Ha continuado visitando su pueblo? ¿Va de vez en cuando? Sí, he tenido a mis abuelos, pues, hasta hace poco tiempo No me pude quedar con la casa de los padres de mi padre Entonces, tuve ocasión hace cuatro años y medio, una cosa así De comprar yo allí una casa La tengo un poquito arreglada Faltan siempre cosas que hacer En los pueblos siempre faltan cosas que hacen en las casas Y allí vamos todos los fines de semana, incluso en invierno A disfrutar y a hacer pueblo Cuando va le da nostalgia, lógicamente Pero le da algo de pena de ver cómo ha ido cambiando el pueblo Sí, me da un poquito de impotencia El no poder hacer nada significativo Para que haya una familia más, dos familias más allí viviendo Sí, sí me gustaría De Torremor Mojón, casado y con dos hijos Desde hace unos meses presidente de la CEPOE aquí en Palencia Gerente de Satermi Vamos a repasar su trayectoria profesional Para que le conozcan mucho mejor los telespectadores ¿Cuándo comienza su trayectoria profesional? Cuéntenos Pues hace, en el año 95, inicié una aventura con otros dos socios En esto mismo que estoy haciendo ahora Yo haciendo lo que es en la empresa servicio técnico Y mis dos socios instalando Entonces ellos no interferían en mi trabajo Yo no interfería en el de ellos Aunque lo realizábamos todos dentro de la misma empresa Pasados unos años, en el 2002 Se genera Satermi Y haga definitivamente para hacer solo servicio técnico Única y exclusivamente Servicio técnico y mantenimiento de instalaciones de calefacción Sin interferir en lo que es la instalación de las instalaciones Y actualmente, bueno, pues los tres socios Cada uno tiramos por nuestros caminos Y yo continué con lo que tenía Que era Satermi Y en ella desarrollo mi trabajo He ido creciendo poco a poco Siempre intentando que el crecimiento sea progresivo Y asentado Sin correr riesgos Que puedan poner en peligro el resto de los puestos de trabajo Y por lo tanto el mío Y bueno, creo que básicamente ha sido así En el año 1995 Es cuando se crea Satermi Sí Pero anteriormente usted estuvo trabajando también Sí, estuve trabajando en otra empresa Que tenía sede aquí en Valencia Y tuve la suerte, por decirlo así Que tal vez a lo mejor fue lo que me ayudó También a conocer un poquito la empresa por dentro Y a manejarla Pues tenía 24 años, una cosa así No creo que se fuesen muchos más Fui gerente de esa otra empresa Hasta que empecé a trabajar con la mía propia Ha trabajado por cuenta ajena Por cuenta propia ¿Cuál es más complicado? ¿Hay ventajas e inconvenientes? Me imagino en ambos casos El trabajar por cuenta propia Te genera unos alicientes Que es que lo que generas Como que te gratifica más En cuanto a la parte empresarial Pero en cuanto a la parte técnica El trabajar por cuenta ajena Pues también Porque si eres un poco emprendedor No necesitas que tu jefe superior te diga Haz esto Sino que tú ya sabes cómo hacerlo Lo terminas Y cuando terminas Puedes decirle O te viene el gerente Y dice Pues sí, así era como había que hacerlo O incluso el cliente te dice Oye, pues esto es lo que queríamos Hemos picado ya la joven rodajas Hemos intentado hacer las finas Las vamos a sofreír un poquito ahí Siempre a fuego lento Y las vamos a retirar En cuanto empiecen a dorarse Porque lo típico Si se queman Nos mata el sabor Y nos da amargor al aceite Que luego, pues por supuesto Nos lo va a pasar al bacalao Vamos a partir también una guindilla Unos trocitos finos La guindilla no hay que pasarse Simplemente que se le note El saborcillo de que la tiene Pero que no nos moleste en el paladar Usted es un hombre emprendedor Sí Hay veces que la palabra emprendedor asusta No tendría por qué Pero es así Sí La verdad es que sí Creo que por más por un uso inadecuado De lo que significa Que de lo que realmente es Emprendedor es una persona Que tiene una idea Que esa idea empieza en la cabeza de forma automática No es como un inventor Que dice Bueno, voy a empezar a inventar esto O necesito algo que funcione aquí Y voy a inventarlo No Emprendedor es alguien Que llega aquí Ve un fuego encendido Ve una cazuela Y dice Anda, pues mira Pues con esto puedo hacer un bacalao Y hace un bacalao Eso es un emprendedor Y yo creo que Deberíamos ser emprendedores Desde el colegio O sea, en el colegio Deberían Enseñarnos A tener esa iniciativa Y que creo que no se hace adecuadamente Y esa iniciativa No es Algo encaminado a la empresa Esa iniciativa Tiene que ser algo Que nos lleve A que los niños Tengan ideas propias Inventen juegos Adapten juegos A su forma de A su forma de ser Es así de sencillo Está muy bien José Ignacio Eso de ser creativo De aprender a emprender Desde muy joven Pero cuando uno tiene una idea Y la quiere materializar También necesita ayuda Sí Necesita ayuda Pero ¿Cree que hay las ayudas suficientes? Hombre Nunca Nunca las ayudas son suficientes Porque si no Mucha gente De la que ha caído en crisis No hubiese caído Lo que pasa que Una cosa es una ayuda Para Para sacar adelante un negocio O para Aumentar La perspectiva de negocio Y otra cosa es Para iniciar un negocio Para iniciar un negocio Yo parto siempre de la idea De que las ayudas O sea De que no se debe empezar un negocio Pensando solo en las ayudas Tienes que empezar un negocio Con tu trabajo Y con lo que tú sabes hacer Y cuando Eso lo tengas iniciado Y veas que ese negocio es viable Entonces empieza a pedir ayudas Porque si el negocio Resulta mal Y tienes que empezar a devolver las ayudas Y los préstamos Entonces cuando se te lleva por delante Tu casa La de tu padre Y todo Y todo lo que te puede servir Para poder luego otra vez Reemprender O demás Entonces por ahí sí que ha surgido alguna duda O sea perdón Alguna duda Alguna idea De cómo Debería ser El que se une La segunda oportunidad Lo que se llama La segunda oportunidad ¿No? Para un empresario Pues bueno Pues eso habría que desarrollarlo También hay emprendedores José Ignacio Que dicen Si no Hay ayudas Que no me ayuden Pero que tampoco me pongan trabas No efectivamente Si al final y al cabo En mi negocio Le sé llevar yo Yo no necesito que me digan Cómo tengo que llevar mi negocio Yo Es también difícil de comentar ¿No? Pero si yo cuando empiezo mi negocio Nadie me dice Cómo tengo que Ingresar el dinero Cómo tengo que Manejar La contabilidad Cómo tengo que Desarrollar mi trabajo En la calle Si nadie me dice Nada de eso Después ¿Para qué me sirve El que alguien me dé una ayuda Y que me diga No con esta ayuda Solo puedes hacer esto? No lo ves Y yo Eso realmente no es lo que necesito Yo necesito pues a lo mejor Comprar un vehículo Y en este momento No hay ninguna ayuda Para comprar un vehículo No sé ¿Constituir una empresa es fácil? No es muy difícil Es muy difícil Y muy costoso Desde que empiezas a buscar nombres Y empiezas a registrar Hasta que consigues registrarle Nosotros en una de las ocasiones Pasamos un montón de tiempo Hasta que conseguimos solamente Poner nombre Y hasta que no tienes nombre No puedes hacer un CIF Hasta que no tienes un CIF Realmente no puedes escriturar O sea Es mucho más complicado Lo que la gente piensa Y de lo que los políticos piensan Quizá habría que empezar por ahí Para ayudar al emprendedor Sí Yo creo que debería ser tan sencillo Como que la razón social Fuese nombre y apellidos Y luego el nombre comercial Bueno pues un poquito El que defina un poco El desarrollo de mi trabajo Y nada más Entonces a partir de ahí Pues empiezas Con tu nombre Tus apellidos Y tu CIF Puedes empezar ya A desarrollar una actividad Claro Eso seguramente Que usted tenga también Alguna cosa en contra Y eso ya es cuestión De que los políticos Sean capaces De solucionarlo O sea Si tengo un problema administrativo Que me lo solucione Que me diga No por ese camino No podemos ir Porque legalmente No se puede Seguro que cuando surge Una ley Que les entorpece A ellos Su desarrollo laboral Lo solucionan Con una ley nueva Pues que Ahí es donde veníamos Los empresarios Y yo creo que incluso Los trabajadores De esas empresas El que alguien nos gobierna Pensando en nosotros Hay gente Que el bacalao Le liga A base de mover la sartén Para que La huella Que suelta Que es lo que tiene La gelatina El bacalao Empiece a ligar Con el aceite Pero es agotador Entonces hay otro sistema Un poquito más rápido Y que por supuesto No varía para nada El sabor del bacalao Que es luego Con una Con una coladera Y es retirar Las tajadas de bacalao Echarle Retirar un poquito de aceite Dejar un poco de aceite Junto con la huella Del bacalao Y empezar a mover Ha trabajado José Ignacio Durante mucho tiempo Y siempre ha dado importancia A la formación continuada Eso es cosa del trabajador Lo del empresario Es ni del trabajador Ni del empresario Yo creo que de la empresa La empresa tiene que mantener A sus trabajadores formados ¿Cómo va? Vamos a darle la primera vuelta Ya está empezando a abrir Ahí está Por este lado Lo vamos a dejar Un poquito menos de tiempo Porque ya Está bastante abierto ¿Cómo ve el tejido industrial de Palencia? José Ignacio Flojo Flojo A mí me gustaría Que en lo que es Ha sido contundente Sí A mí me gustaría Que los polígonos de Palencia Tuviesen industria Y prácticamente los polígonos de Palencia La capital me refiero Son polígonos de servicios Nos vamos un poquito más lejos Venta de baños Y en cambio Venta de baños Su polígono industrial Sí que tiene industria Arraigada Y fabricantes de puentes grúa Fabricantes de patatas De galletas O sea ¿Y por qué en Palencia no? Entonces Que por supuesto Que está muy bien Que está en venta de baños ¿No? Pero lo que es Palencia la capital Yo creo que los políticos Han fracasado A la hora de traer industria No podemos decir Que tener a Fasa En venta de baños Venta de baños En Villa Muriel Es tener industria en Palencia Volvemos a lo de antes El que arraigar En núcleos urbanos Industria O someterlo a saturación Es bueno No Es mejor que esté como esté Y decía flojo Contundentemente Pues porque echo de menos Por ejemplo Algo de industria En la zona del Cerrato En Baltanás Echamos algo de falta de industria En la zona de Por ejemplo De Quintana Y dispersando un poco También por ejemplo Guardo Guardo está muy deprimido Aguilar no hablamos Aguilar es una joya Ojalá que siga así Y se asiente mucho más Carrión Saldaña tiene el suyo Pero es muy también Muy centrado en agroalimentario Tal vez habría que diversificar Un poquito más O sea Ser capaces de lo que generamos allí Envasarlo allí Y distribuirlo desde allí Entonces pues ¿Cómo mejoraría nuestra provincia Si se asientan allí Empresas Si hay industria? Bueno Fíjate Pues conseguir que en las cabeceras de comarca Se asiente industria Significa Que no ya solo en ese pueblo Sino que los pueblos de alrededor La gente que es de allí Se quede allí a vivir Con las ventajas Que podría suponer para el empresario también Establecer su empresa en el medio rural Claro Y además El tener a los trabajadores cerca El no que tengan que ir desde Palencia A trabajar hasta allí O gente desde aquí Que tiene que venir Bueno pues Vamos a coger un plato Ahí lo va poniendo en el plato No lo vamos a emplatar todavía Es retirarlo Para poder hacer uso Del aceite Y de Y de la gelatina Que ha soltado el bacalao Tu empresa en el medio rural Puede implicar Por supuesto Beneficios municipales En cuanto a Ibis y demás Los vehículos También paga al menos Con lo que Va sumando Están Los municipios Están muy bien comunicados Lo que significa Que desde cualquier punto De la provincia Puedes ponerte en la capital O Palencia por ejemplo Que es una provincia alargada Transversalmente Puedes ir hacia Burgos Muy rápidamente Hacia León También muy rápidamente Y no solamente Desde el centro de la provincia Desde Guardo a León También está muy bien comunicado De Guardo Por la carretera de Aguilar Y bajar a Burgos Santander Es decir que Cualquiera de los municipios Que se ubique En la longitud de Palencia Podría mantener su empresa Bastante bien Bastante bien De hecho Hay por ejemplo En Osorno Hay empresas Que se dedican al reciclaje Que necesitan mucho El transporte Y están ahí ubicados En Saldaña Hay distribuidores De dulces Y tal Que lo mismo Es decir que al final Erradicar tu trabajo Trabajo cercano A tu familia Error En lo personal No En lo material En lo que es empresa Yo creo que sí Entonces al final Terminas con tu familia En Palencia Por tus niños Por tu mujer Para que esté En un ambiente social Un poco más Más cercano A su familia O lo que sea Y al final Erradicas tu empresa Donde tienes a la familia Hacer lo contrario Significa Que al final Tu familia Va a terminar trabajando O perdón Viviendo En el medio rural Donde es mucho más saludable Para la familia Y donde Con los medios de transporte Que hay hoy Yo creo que Se podrían Perfectamente Compaginar los estudios Con vivir en los En las zonas rurales Es un gran defensor De la provincia de Palencia Si hombre Palencia Todos decimos Cuando salimos fuera Yo soy palentino Hay por ahí Muchos periodistas Que salen en televisión En los medios gráficos Y más Dicen Presumen de ser palentino La lástima Es que luego Cuando salimos fuera No hacemos algo Por traer cosas a Palencia Tenemos mucha suerte De vivir aquí Sí ¿Por dónde continúa? Vamos a retirar Un poquito de aceite Para ver si Con menos cantidad de aceite Que es lo que nos va A dar problemas Lo que pasa es que Se ve poca gelatina No sé yo si vamos a A ser capaces de Es que cocinar Con una cámara Enfrente es complicado Sí El problema de la gelatina Es que si se evapora Pues luego no vamos a tener Suficiente para Para hacerlo ligar ¿Qué es lo que va a hacer José Ignacio? Hay un pequeño truquillo Y es que bueno El aceite hay que dejarla enfriar un poquito Liga mejor cuando está templado Una prueba es meter el dedo Pero delante de la cámara No lo vamos a hacer Entonces un pequeño secreto Es echar unas gotinas de agua Y ayudan a que la gelatina Se mezcle con el agua Y ayude a que levante Ahí ya tenemos Se empieza a ligar La gelatina del aceite Con el aceite Entonces ahora Vamos a A continuar con todo día Vamos a ir añadiendo aceite Poquito a poquito A ver si conseguimos Que no se nos corte A ver si me pongo también Que no te tape ¿Cómo va? A ver si lo conseguimos Porque el secreto Del vaca al pil pil Es levantar la gelatina Ya lo tenemos ligado Salió bien Sí, ha salido bien El empresario tiene satisfacciones También tiene momentos más duros Como un momento bonito De su empresa ¿Podríamos decir que es La medalla que le concede De la cámara de comercio? Así, por supuesto Eso fue un momento emotivo Y bonito Porque al final Es un reconocimiento Al trabajo de mucho tiempo Entonces El poder estar en un acto En el que reconocen El trabajo que has desarrollado Cómo lo has desarrollado El apoyo de tu familia De tus trabajadores Allí contigo Para compartirlo con ellos Pues es un momento Sobre todo emotivo Vamos a darle la vuelta Para ponerle la cara bonita No hemos probado A ver qué tal anda de sal Bueno, eso se puede corregir siempre Sí, y además El tema está En que En que el bacalao Como de por sí es salado El cogerle el puntillo Pues es complicado Por ese motivo Porque Puede incluso salir un poquito salado Simplemente por Por lo que el bacalao tiene Vamos a hacerlo así Desde hace unos meses Presidente De la Cepoe Sí ¿Qué se ha encontrado? Pues Nos hemos encontrado A una serie de trabajadores Con muchas ganas De De luchar Por Por la institución Por lo que es Cepoe Les hemos Le hemos dado un impulso nuevo Con lo que La gente ha visto también Que nosotros hemos llegado allí Con ganas de De hacer cosas Y de sacar aquello para adelante Hemos llegado en un momento difícil Puesto que Está bastante Decaído Administrativamente Por el problema De las De la formación Que la administración Ha quitado toda la formación A las Asociaciones empresariales Y Y a los sindicatos Y Y Y Toda aquella parte De las personas Que estaban trabajando Para hacer ese trabajo Que por supuesto Están fijos en plantilla Les tienes que reubicar En otras cosas Buscar qué otras cosas Puedes hacer Qué otros servicios Puedes dar a los socios Pues está siendo complicado Pero vamos Pero Yo creo que Que lo sacaremos adelante Con la ayuda De todos ellos Y Y Al final Pues nos sentiremos Orgullosos De lo que hemos hecho ¿Se ha llevado ya algún disgusto Como presidente De la CEPOE? Sinceramente Hombre Pues sí Alguno Alguno ha habido Pues por malos entendidos Por Por otros intereses Más personales Que de Empresariales Y entonces Bueno pues al final Lo valoras Y dices Bueno En cuanto pasan un par de días Lo superas Te da Alguna alegría Y a tirar para adelante Sí que tengo que También agradecer mucho A las administraciones Como puede ser El ayuntamiento Y la diputación Y la junta de Castilla y León Hemos encontrado apoyo en ellos Entonces Cuando empiezas en esta actividad Aunque ya tenía experiencia En llevar En llevar asociaciones La de fontaneros Pero el nivel no es el mismo Entonces Te ayudan a Te abren las puertas Pides cosas Y se vuelcan contigo Yo creo que también ven La parte De gente que tiene ganas De trabajar Y que Para ellos también Les puede reportar cosas Porque al fin y al cabo Es para cosas Para la provincia Y para la capital Y bueno pues Pues un poquito Eso es lo que Lo que hemos visto De RCPOE Hablaba de dar un nuevo impulso Si hablamos de De futuro ¿Qué es lo que me diría? ¿Por dónde tiene que caminar La CEPOE? Estamos esperando La nueva ley Donde La administración Nos va a dar recursos Para desarrollar La negociación de convenios La orientación Que es lo que va a hacer ahora Las entidades Como CEPOE Los sindicatos Hacia dónde tiene que ir La formación Que tienen que dar Las otras entidades Mirar a ver De esa formación Qué es lo que todavía Podemos hacer nosotros Porque A pesar de eso Yo sigo pensando Que realmente El empresario Es el único Que puede decir Qué tipo de formación Necesita en su empresa Entonces El que haya cursos De fotografía y cine A mi empresa No le sirven para nada ¿Esos cursos Se están haciendo con fondos? Pues se están haciendo Entonces a lo mejor No están bien encaminados A esos fondos Entonces Si a mí me diesen Esa capacidad administrativa Bien como CEPOE O bien como empresario Y me dijesen ¿Qué necesitas? Esto Pues prepara la formación Hace un presupuesto De lo que puede costar Con profesores Aulas Y materiales Y te lo dotamos Pues a lo mejor Esa sería una buena Iniciativa Para dar bien La formación En la CEPOE Se habla De los problemas Reales De los empresarios Sí En la CEPOE Se hablan De los problemas Que tienen los empresarios Se hablan De cómo podemos Solucionarles Se asiste A muchas comisiones Con el ayuntamiento Con todo el tema De la zona azul De la zona Naranja nueva Alrededor de la Plaza Bastos Hemos estado En conversaciones Con ellos Hemos participado También En el tema De Apoyando A las asociaciones Que están integradas En CEPOE De hostelería Y de comercio En la jornada Del sábado De apertura De comercios Entonces Todo eso Se habla En CEPOE Se hacen reuniones En CEPOE Y con todo eso Tiramos para adelante Se intenta mejorar Sí, sí Intenta mejorar Ya lo tiene emplatado Vaya pinta Bueno A ver cómo sabe Porque realmente No lo hemos probado Tenemos por aquí Estas muestras de antes Yo creo que En su punto está De hecho Sí Pues nos vamos Lo probamos Y tal vez De sal también Este bien ¿Sí? Sí Bueno, pues entonces Le ha salido fenomenal Bueno, bueno Ahí está Pues llegó la hora De la verdad Pues nada A ello Vamos allá La pinta La pinta es buena Hemos conseguido Ligar la Esa era su principal Preocupación Sí Realmente es la dificultad Del bacalao Pero se le ve con soltura En la cocina Si tengo que decir la verdad Es una de las cosas Que he intentado Demostrar O sea Quiero decir que Si al final Eres buen cocinero Pero delante de la cámara Te quedas cortado Pues puede parecer Que no sabes cocinar Y en cambio al revés Alguien que no sepa cocinar Como tenga soltura Es verdad Pues tiene muy buen sabor Sí Está muy bueno Le voy a preguntar José Ignacio Por otra cuestión Por las principales Reivindicaciones De los empresarios Las principales Reivindicaciones Que ustedes tienen Desde la CPOE ¿Cuáles serían? Siempre nos cansaremos De pedir a la administración Que nos facilite Nuestro trabajo Cumple intentaciones De documentación Pago de impuestos Leyes que nos afectan Que nos consulten Porque creo que Que nosotros entendemos Y nosotros sabemos Que Cómo se deben hacer las cosas Alguien ajeno A la albañilería Mal puede decirle A un albañil Como tiene que colocar un ladrillo Pues esto es igual Entonces Creo que la administración Se debe apoyar En el tejido empresarial Para hacer las leyes Que les afectan No por supuesto La ley de ciudadanía O la ley de dependencia Pero si Bueno la ley de dependencia A lo mejor debería consultar A las A las residencias De ancianos Y demás Pero bueno Pero que Todo eso Nunca nos cansaremos Que les tengan en cuenta Que les tengan mucho en cuenta Y que nos faciliten Nuestro trabajo Lo que comentábamos antes De que no hace falta Que me ayudes Pero déjame trabajar En este caso A la hora de desarrollar Legislación Ternos en cuenta Para Para colaborar En esa legislación Valencia ¿Cree que es una buena ciudad Para emprender? Sí Yo lo he hecho Creo Que es pequeñita Por lo tanto No podemos pensar En dar un buen pelotazo Y decir Bueno a ver Que negocio Emprendo yo Que Que me haga rico Pero de repente No Es una ciudad Pues para empezar A trabajar A desarrollar tu trabajo Vivir de tu trabajo Y poder jubilarte De tu trabajo Dignamente Hay empresas Que en Palencia Han dado pelotazo Y han tirado Para adelante Pues hay una Que se dedica A hacer La publicidad En pantalla Para Renfe Y tal Pues es un Un negocio novedoso Está radicado en Palencia No está en Madrid Entonces pues bueno Pues yo creo Que eso es importante Supongo que tiene Poco tiempo libre Ahora poco Ahora poco Ayer Ayer o entre ayer Me decía mi mujer Y dice Si es que no tienes tiempo Y dice Y el poco tiempo que tenías Aquí se la has quitado Y yo con picardía La digo Mío Sale de mi esfuerzo Si Se la estoy quitando A mi familia Pero les convenso Porque el viernes por la noche O el sábado por la mañana Nos vamos al pueblo Y allí ya no hay trabajo Allí es todo familia Ha sido un placer Compartir este rato Con usted José Ignacio Y para mí también Ha sido una experiencia bonita Que en principio Me lo plantearon como un reto Y como un reto Dije que no Si no me lo llegan O sea perdón Dije que sí que lo hacía Si me lo llegan a plantear Oye puedes hacer esto Pues a lo mejor no me hubiese atrevido Pero como era un reto Pues lo hemos llevado a cabo Muchísimas gracias Mucho ánimo Por ser tan cercano También gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!